La escritora Lola Martínez Fernández nos cuenta la historia de Pepe, un niño de 13 años que conocerá el valor, la amistad y el amor en el marco de la guerra civil, lidiando su propia batalla, la supervivencia de su familia. Cuando el cielo se duerme es un libro tierno, emocionante, antieroico y antipatriótico que no dejará indiferente al lector atrapándolo en cada una de sus páginas. La escritora Lola Martínez